5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 6, 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 Cuidado Destrucción Cuidado Destrucción Cuidado 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 Destrucción Destrucción Cuidado 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 ¡La muerte! ¡Fuerza, rápido! ¡Me hablo de asistir! ¡Fuerza, rápido! ¡Fuerza, juxto! ¡Fuerza! ¡Fuerza, rápido! ¡Guujero! ¡Ancestros! ¡Friar, miata! ¡Fuerza, rápido! ¡Fuerza, rápido! ¡Loktar! ¡Cuidado! ¡Loktar! ¡Fuerza, rápido! ¡Loktar! 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 ¡Cuidado! ¡Para saber! ¡Loktar! ¡Loktar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Loktar! 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 ¡Cuidado! ¡Ah, puta! ¡Loktar! 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 ¡Apuntad! ¡Vamos! ¡Fuerzo rápido! ¡Cuidado! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Cuidado! ¡Fuerzo rápido! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Las doncellas de hierro han caído! ¡Eran mis favoritas! ¡Encontradlos y traedme sus cabezas! ¡Apuntad! 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 ¡Apuntad!